¿Cómo que? ¿Cómo se hace? ¿Ya es posible? ¿Esto qué es? Esto es una función a trozo Es una función a trozo Está partida en cacho, en trozo Sí, me he pasado un poco, ¿no? Bueno, da igual Ya ves, encima que mira que tenemos mascarilla, imagínate Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es un burro por tu casa Lo que pasa es que nosotros vamos a pensar, ¿vale? Aquí tenemos nuestra gráfica, ¿no? Aquí, muy bien Nuestros ejes de coordenadas, muy bien Y nos dice si X es más pequeña que menos 2 O igual, ¿eh? Aquí, menos 2 es de aquí, ¿no? Está aquí Podría estar por ahí, pero no Entonces, pues, aquí está el 3, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cogemos como referente la X, ¿vale? Yo cojo como referente a mi maestro Tú coges como referente la X, cada uno a su nivel ¿Vale? Entonces, pues Entonces, pues Aquí te está diciendo Escúchame, mi amor La X aquí está definida De menos 2 Pa' bajo Pa' bajo ¿Vale? Bueno, por la izquierda, pero da igual Entonces, pues En esta parte En esta parte En esta parte Es decir, de aquí para allá Únicamente va a existir esta cosa, ¿vale? Esto En la A, la B puede ser 3, 5, 9, logaritmo neperiado de 8 Yo qué sé, ¿vale? Eso es lo que hay que descubrir ¿Vale? Entre aquí y acá Entre aquí y acá Y aquí y acá Y acá y aquí ¿Vale? Calla Entonces, pues Aquí esto es ¿Vale? Esta es por si acaso ¿Vale? Y aquí, pues Esta puta mierda, ¿no? Entonces, pues claro Entonces nosotros Tengo que mirar A ver Yo tengo que mirar La continuidad de la función ¿Vale? Entonces yo cojo Me remango Estoy remangado Entonces yo digo A ver, esta función Por sí sola Es continua Sí, es continua Es polinómica Así que es continua Un aplauso Perfecto Existen todos Existen los reales Perfecto, muy bien Esta función es continua aquí Muy bien Esta función es continua aquí Sí También polinómico Un aplauso, por favor Un aplauso a todo el mundo Vale Entonces, estamos contentos, ¿no? Estamos muy felices Espera, esto hay que escribirlo Hay que ponerlo Hay que ponerlo ¿Vale? Sí, hay que ponerlo ¿Vale? Perfecto Entonces ahora pensamos Cogemos, reflexionamos Sobre la vida, sobre todo Y entonces nos preguntamos ¿Y entonces dónde puede No ser continuo esto? Bueno, pues en los puntos raros En los puntos extraños En los puntos dudosos En los puntos críticos En los puntos críticos En los puntos de la gana ¿Vale? Aquí Aquí y aquí ¿Por qué? Porque a lo mejor Esta función hace Acaba aquí Y esta Y esta Y esta en el ¿Sabes? O sea Y puede hacer Pues un saltito ¿Vale? ¿Qué saltito? Pues aquí A ver, esta función Va a ser una Discontinuitad De bot finit ¿Vale? De salto finito ¿Vale? ¿Sabes? ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Y entonces es Es inevitable ¿Vale? Es inevitable Pero bueno A mí La clasificación De discontinuidades Como que me da un poquito No sé Cosa mía ¿Vale? Es que la prece dice Que es evitable El que es evitable El que tener que clasificarlo El de salto finito Ya Es que ¿Eh? El de salto finito Es evitable No Yo tengo entendido A ver A lo mejor yo me equivoco Porque esto Porque esta clasificación Esta clasificación Esta clasificación Solamente existe Que yo conozca ¿Vale? Seis años en la carrera Y yo Que yo sepa Solamente existe En casos En que Tengamos aquí Por ejemplo Un punto aislado Eso dice que es evitable Es que eso es evitable Los de salto finito Son inevitables Pues ella sigue Bueno, vale Pues ella también Puede evitar existir Y mírala El inevitable Sería Las asintóticas ¿No? Sí Pero esas son de salto finito Pero bueno Da igual Da igual Entonces nosotros Cogemos, analizamos Pensamos Reflexionamos Y decimos Bueno, yo tengo que ver Si la función es continua ¿A dónde? En menos dos ¿Vale? Porque para allá De menos dos Todo perfecto Y para allá De menos dos Bueno, casi todo perfecto ¿Vale? En tres ya no Pero bueno Después cojo Y miro el menos dos A ver tú ¿Qué hace aquí En menos dos? ¿Vale? Límite de menos Silencio No me interrumpas No me hagas spoiler ¿Vale? Entonces pues coges ¿Vale? Coges Coges, coges, coges ¿Vale? Chst Entonces tú quieres Mirar aquí Lo que hace a función En menos dos Entonces miramos Lo que va a hacer la función Cuando se acerca a menos dos Por la izquierda Y miramos lo que hace la función Cuando se acerca a menos dos Por la derecha Y miramos luego Lo que hace la función Cuando está en menos dos Justo menos dos Entonces pues nosotros Cogemos, pensamos Reflexionamos sobre la vida Y entonces ¿Qué? Es lo que tiene que ocurrir Para que esta función Sea continua en menos dos Pues lo que tiene que ocurrir Es lo que te acabo de decir Que lo que haga por aquí Lo que haga por allá Y lo que haga justo aquí Tenga que hacer lo mismo Pero en matemáticas ¿Cómo lo escribimos? Pues es muy fácil Venga, borramos, borramos ¿Vale? Cogemos y hacemos El límite de X Tiende a menos ¿Tú eres tonto? Menos dos por la izquierda ¿De qué? De AX elevado más P ¿Y por qué esta? Coño, porque tú no estás viendo aquí Que te estás diciendo Que la X es más pequeña Que menos dos Hostia, loco ¿Puedo desfaz por la izquierda? ¿Por el otro lado? No, 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 no ¿Vale? ¿Sí o no? Lo ha seguido Sí Entonces, pues esto tiene que ser igual a qué Tiene que ser igual al límite de X Tiende a menos dos por la derecha ¿Vale? Por la derecha ¿De qué función, coño? Por donde esté el menos dos por Y Por la derecha Pues por aquí, loco Lo has visto tú Increíble, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Vale? Y ahora esto Esto No, no, no Hemos acabado Tenemos que matizar ¿Qué hace? La función En menos dos Y entonces, pues Cogemos y tenemos que Esto a nivel de cálculo De una tontería ¿Vale? Pero a nivel de concepto Es primordial Si yo veo a una persona Que solamente me pone esto Me entra a mí una cara De pegar una paliza Y de matarlo Que, bueno No lo hago porque entro en la cárcel Pero, bueno La vida chica ¿Vale? Entonces, pues Claro, nosotros cogemos y dices Ah, vale, muy bien Entonces, bueno Pues realizamos los límites Pim, pam, pum Pim, pam, pam Y ya está Pero lo que se tiene que cumplir Es esto, ¿vale? Y es imperativo Que esto Si no se pone En algún lado Pues no, hay que ponerlo ¿Vale? Hay que ponerlo No, no me vale que No, pero es que Ya sé que lo he hecho de cabeza No, no, no Hay que ponerlo Hay que ponerlo Las matemáticas es rigor ¿Vale? Y hay que recuperar el rigor Dentro de los alumnos ¿Vale? Es importante, babies Entonces, pues nada Pues estuvimos aquí Esto me queda A más B Y dices Ah, pues muy bien ¿Vale? Y entonces, ¿ah, esto cómo queda? Esto queda así Pues a menos 2 se le va ¿Cómo queda a más B? Hola, Edu Hola ¿Eh? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Y para qué va a lanzar más B? Es que se la tenías que poner en 4 Que alguna madre yo lo parió ¡Calla, coño! Que estoy empanado Entonces Pues entonces Ahora cogemos Y aquí ¿Qué se da? Nos da menos 8 Menos 8B ¿Vale? Y aquí pues nos queda ¿Qué nos queda? Menos 8A ¿Vale? Entonces ahora Este cálculo ¿Vale? Este cálculo Sería básicamente Lo mismo que esto Por lo tanto Sería lo mismo que esto Perdón, lo mismo que esto ¿Vale? Entonces pues no lo pongo ¿Vale? Pero tú para hacerlo bien Te tienes que coger Y decir Que el límite de esto Es de esto El límite de esto Es de esto Y la imagen Es esto ¿Vale? Y luego coges Y dices Bueno pues Para que estas dos funciones Para que estas dos funciones Para que estas dos Para que estos dos límites Sean iguales Y por lo tanto Pueda ser continua En menos 2 Se tiene que cumplir Esta igualdad de aquí ¿Vale? Que tú la puedes despejar Le puedes hacer algo Si quieres Le das un beso Entonces pues Ya sabes que tiene que ocurrir esto ¿Vale? Muy bien Ahora Vamos a coger Y vamos a hacer exactamente lo mismo Pero para el otro punto Que no tenemos ni puta idea De lo que pasa ¿Dónde? En el 3 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 Porque tampoco sabemos Y no tienes que averiguar Ni A ni B Ni nada No, no, no Claro que tenemos que averiguar A y B Obviamente ¿Vale? Obviamente ¿Vale? Entonces pues nada Ahora hacemos exactamente lo mismo Y hacemos bueno Ahora te lo voy a hacer Diferente entre comillas ¿Vale? 3 por la izquierda ¿Vale? Y el 3 por la izquierda Ojo en la endomina Por este Y ahora A O Y O Pero el límite de que De X tiende a 3 Por la derecha Y es O Y O O Vale Y entonces ahora Pues la imagen en 3 Que lo voy a poner aquí en pequeñito F de 3 ¿Sí? Y entonces esto es Ah Y Bueno Y Ah O ¿Vale? Ya está Vale Entonces pues ya estamos felices Y ahora cogemos y miramos Sustituimos ahora el límite Y de esta hora nos queda 27 ¿Vale? Son 27 27B ¿Vale? Más 3A Y ahora aquí cogemos Esto es 3A ¿Vale? Más B partido 5 Y ahora esto también se tiene que Igualar Baby Se tiene que igualar Porque tenemos que ver Lo que hace la fucción por aquí Lo que hace el fucción por allá Y para ver cuando se dan un B Esto ¿Vale? Y ya está Y entonces pues una vez que nos hacemos esto Tiki taka ¿Vale? Y esto es ¿Dónde está? Hostia loco O sea puta no O sea esto así Y esto es igual a qué Esto es igual a 3A Más B partido 5 ¿Vieron? Y al final Bueno Nos termina quedando un sistema de ecuaciones Muy golfo Muy feo Que ya Ya me huelo lo que me va a dar O sea esto Tendría que haber puesto algún término independiente En algún lado ¿Sabes? Pero bueno Todo Porque si el mongo Y entonces pues Una vez que nosotros somos esto Esto lo ponemos por aquí ¿Vale? ¿Me sigue o no me sigue? ¿Vale? Y bueno Que te va a dar A igual a 0 Y B igual a 0 Pero bueno Entonces ahora 5 5 por 27 ¿Qué son? Yo que voy a saber Tío 135 Loco Yo que voy a saber No más que 135 ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí 5 por 25 O sea 125 135 135B Más 15A Es igual a 3A Más B Entonces ahora paso a paso 134B ¿Vale? Sí Y ahora este El tonto Y ahora este lo pasamos para allá Y entonces es 13 Que son 12 12A ¿Vale? No vale Igual a 0 ¿Vale? Y ahora este lo pasamos por aquí Este lo pasamos por allá Y entonces esto que nos queda Nos queda 6A Dale 6A Más 9B Más 9B Igual a 0 Y ahora nada Haces sustitución Igual a 0 Lo que tú quieras ¿Vale? Pero bueno Que te va a dar 0 igual a 0 O sea A igual a 0 Y B igual a 0 ¿Vale? Tenía que haber dejado Algún término independiente Por aquí Pero bueno Ya que estamos Lo resolvemos y listo ¿Vale? Entonces pues voy a coger B No, B no A Voy a coger A A es igual a qué? A es igual a 9 partido 6 ¿Vale? Perdón Menos 9 partido 6 ¿Bien o no? ¡Eh Chuso! ¿Qué haces pasando a mí? Espera Es que tengo el tiempo en casa Entonces ahora simplificamos Y entonces ahora esto ¿Cómo nos queda? ¿Eh? Es que tengo el tiempo en casa Tío, qué asco Pues te va a verte duchado loco ¿Vale? Entonces aquí Nosotros tenemos A Y ahora con A Los sustituimos aquí ¿Vale? Pero que bueno Que da igual ¿Por qué? Ya está ¿Vale? Entonces cierto ¿Qué tenías por preguntar así? Un, un, un No sé Mira, me salen unos minigranos A veces Que son un costo Esto es un más o un menostrón más ¿No? Sí, más Como gosaditos, tío ¡Qué asco, loco! No digas guarradas Bueno, da igual Que esto te da algo B ¿Vale? Algo B Y esto te da igual a 0 Por lo tanto Nada, que Nada, mucho uso pasa a mí Que no B es igual a 0 Y entonces A También se da igual a 0 ¿Vale? Esto pasa porque no he puesto Ningún término independiente Soy mogolo, ¿vale? Que así Entonces, pues claro Si A es igual a 0 Y veis igual a 0 ¿Qué ocurre? Que esto es 0 Esto es 0 Esto es 0 Por lo tanto Obviamente va a ser continuo Porque eso era una puta línea recta O sea Claro que va a ser continuo Todo perfecto ¿Vale? Pero bueno ¿Bien o no? Sí ¿Seguro, baby? Claro De verdad A ver Pues ahora Vamos a poner otro ¿Seguro? ¿Esмоable?